¡Adelante! ¡Raúl Hernández! ¡Recibamos ahora a John Cucarillo! ¡Gernos Hernández! ¡Gernos Hernández! ¡Gernos Hernández! ¡Antonio González! ¡Antonio González! ¡Gernos Hernández! ¡Vamos! ¡Gernos Hernández! ¡Gernos Hernández! ¡Gernos Hernández! ¡Miguel Torres! ¡Abrilio Sato Berti! ¡Raúl Ruiz Día! ¡Mario Sato! ¡Mario Sato Berti! 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 Jesús Ramón José Mendoza Carlos García Piero Alman Ángel Rubelón ¡Víctor Banda! ¡Berner Schuller! ¡William Imbela! ¡Aplausos! ¡Marvin Morel! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y el mejor peruano, Johan Cuargo! ¡Aplausos! Gracias.